¡Suscríbete al canal! Creo que ha sido un poquito más al final Un poquito de caído, no sé, está full mareado Tenía muchísimo malestar, la cabeza Bueno, por otro lado, creo que he conseguido Que el juego se vea mejor, ¿vale? Porque tenía puesta una opción De un beat rate muy bajo Por lo cual el juego se grababa a muy poca calidad No me había dado cuenta de esa opción Creí que la tenía cambiada, pero resultó que no Que la tenía cambiada para streaming, ¿vale? No para grabación Entonces, creo que llevamos como 8 capítulos Grabando el juego con una calidad de mierda ¿Vale? Y por eso hay zonas en las que Se pixela mucho, creo que no volverá a pasar Creo Y por otro lado, creo que la cámara ya se ve bien ¿Vale? La webcam creo que ya se ve perfecto No petardea, simplemente tiene una imagen un poquito más tenue ¿Vale? Me veo un poquito como más rosa Puede ser, pero la imagen está full estable Y bien, así que no hay ninguna queja Vamos a avanzar, ¿vale? Estamos en el portal este que había que activar como unos sellos Que creo que ya los activé Bueno, he activado uno ¡Hostias! Me han reventado por todos lados Este lo activé ya ¿Vale? El 2 ¿Dónde está el otro? Hay un portal Es que no puedo Vale Aquí hay otro Este es el... Este es el 1 ¿Cuántos sellos serán? ¡Hostias! Caí aquí Vale, el 1 está ¿Cuántos habrá? Es que no sé cuántos hay ¡Uy! ¡Uy! Me he metido aquí, pero no sé si es aquí, ¿eh? Me he metido aquí, pero no sé si es aquí No sé Si hay bichos, es que sí Si hay bichos, es que sí ¡Nice! Vale, perfecto Hoy... Yo creo que podremos llegar a... Al universo ese Al mundo nuevo O sea, al planeta Que si no recuerdo mal Tú viajabas a un planeta Al planeta de los bichos estos De los extraterrestres, coño Oh, ¿qué pasa aquí? Aquí lo han liado a parda, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Me disparan? ¿Ah? So, this is the guy, ¿ah? Thought you'd never make it Oh, nonsense, Hunter Hunter ¡Chum! Creí que me iban a disparar Me estaban analizando, tío Te hemos estado esperando Estos me van a mandar al espacio, ya verás Vamos, tipo duro Momento, momento, ¿qué queréis hacer conmigo, eh? A mí contadme el plan ¿Qué te ves antes de ti? Es el depo de la depo de nuestro primer equipo de investigación ¿Qué te pasa con el tío este? ¿Visitas el mundo fronterizo? Los que recolectaban fueron recolectados O sea, me vais a enviar al planeta ese, ¿no? Un único y altopoderoso ser Debes matarlo No va a quedar mucho de esto cuando regreses Momento Pues sí, voy a ir al planeta ese, ¿vale? Y tengo que matar al bicho Que también tengo un vago recuerdo del bicho en mi mente, eh Ya lo veréis Abre Que sí que lo voy a hacer Abre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, lol! ¡Madre! Prométeme que le harás buen uso Que tú quieras Opetón Vale, ¿dónde está el statement este? ¿Eres tú? Me va a dar un propulsor Un último accesorio Un juguetito nuevo Vamos Módulo de salto largo Nos vamos al espacio ¿Lo crees específicamente para... Para... ¿Tiene que practicar aquí o qué? Lleva esta, ¿no? Venga Que ya me he duchado Ducho esta mañana, gente Lamba Lambda ¿Qué? ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo para...? ¿Cómo se hace eso? Es que no sé cómo se hace eso ¡Hostias! Amigo Lo que no sé es por qué Vale No sé qué es el rayo hasta que yo te diga ¿Dónde está el rayo? ¿Qué rayo? No hay que saltar ahí dentro, ¿no? Supongo ¡Hostias! Nos vamos para el espacio Nos vamos para el espacio, chavales Mira, la que me han cargado ¡Uh! ¡Me acuerdo de estos bichos! ¡Me acuerdo de esto! A verlo Son nuevos estos bichos, ¿eh? ¡Vaya cabezón! ¡Ja, ja! ¡Vaya cabezón tiene! Son bastante débiles Tío, he escuchado Claro, como que intentan evitarlo, ¿no? Entiendo que querrán evitarlo Joder, pero me están reventando, ¿tú? Vamos a ver Casi listo Ubíquate en tu posición ¿Cuál es mi posición? No me han dicho nada ¡Ahora! ¡Vaya cabezón! Qué guapo, ¿no? ¿Te imaginas poder llegar a ser esto, nosotros? Como seres humanos En la realidad, quiero decir Poder viajar a otros mundos de esta manera Tiene que estar muy OP ¿Qué es ese bicho? Realmente, al fin y al cabo Half-Life es una historia de alienígenas Bastante convencional ¿Vale? O sea, un experimento fallido Los alienígenas invaden la Tierra Y tú tienes que ir al planeta de los bichos A matar a la supermente Es una historia bastante convencional Lo que pasa es que está muy guapa Está muy guapa El gameplay es genial Y, joder Yo crecí con ella, ¿sabes? Pero al fin y al cabo es eso Y Half-Life 2 es más un poco de... Guerra civil Half-Life 2 mola un huevo, tío De hecho, me gusta mucho más el 2 que el 1 El 2 es muy bueno Es que el 2 es muy bueno No sé, gente Ya abriré algún debate Si lo queréis en el canal Aunque no sea indie Con sus respectivos episodios Porque tiene varios episodios después Como Ovas Jugables, claro Episodio 1 y episodio 2 Si no me equivoco ¿Qué es esto? Qué guapo está el planeta, tío ¿Eso qué es? La torre de Sauron Qué bien hecho Y qué bonito está Me cago en la leche Send Qué bello, tío Qué bien hecho está Me cago en la puta Qué buen trabajo han hecho Los mods Los moderadores Los modders de este juego Qué bien trabajo han hecho Qué buen trabajo, tío La música Ojo Me hará daño Es que no quiero irme de aquí Quiero quedarme aquí eternamente Escuchando esto, chavales ¿Puedo quedarme aquí, por favor? ¿Dejamos el episodio aquí? Me hace sentir muy bien Uh Se acaba la música, ¿no? Estos son los que vinieron a recolectar Minerales, materiales, etcétera Y al final fueron recolectados ¿Esto me hace daño? Yo creo que no, ¿no? Hay que romperlo bonito Lo que te digo una cosa El juego original Cuando llegabas al planeta este Zen Era un rollo Que flipas O sea, era súper complicado De entender Dónde estabas Y qué estabas haciendo Está como, no sé Muy mal Señalizado Era muy difícil Entender qué estaba ocurriendo Y todo Por dónde ir y tal Y al final encontrabas el camino De pura casualidad Esto me encanta, tío Esto me gusta mucho Me flipa que tenga agua El mundo este, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros Como especie Encontrar un planeta así Con agua Mira, me dais un asco Es que hasta en Zen Tenéis que estar Bueno, vienen de aquí Vienen de aquí realmente Tengo que llegar allí, ¿no? A la torre de Sauron Bueno, espérate Si esto es agua, ¿no? Yo supongo que es agua Pero qué contendrá esta agua Qué clase de minerales tendrá eso Igual es perjudicial Mira, un portátil Dalsis Las bengalas Como poco me han instalado puentes Y todo, ¿no? Está muy bien hecho, gente Está muy, muy, muy bien hecho ¿Eh? ¿Y este? ¿Este es donde estaba? ¿Había un camino secreto ahí o algo? Párate, súbete aquí ¿Eso qué es? No es nada Venga, fuera de aquí Voy a echar de menos la tierra Ya verás Porque Zen, aunque está muy bonito hecho Me hace sentir extraño Me hace echar de menos la superficie E incluso los laboratorios También me hace echar los de menos Perdón ¿What? ¿Está trayendo las rocas aquí? ¿Tendrá que saltar en ella? Supongo que sí Tengo que saltar en ella, ¿no? Shift, correr No me digas ¡Uf! Casi no llego, ¿eh? ¡Oh! ¿Y esto? Ah, está alimentando este portal ¡Hostia! He entrado sin querer ¿Puedo volver? No Está alimentando el portal Ese cristal ¡Coño! ¿Qué haces? Más respeto, ¿no? Con los invitados De tu planeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me está cargando la energía Es una fuente de energía infinita Tío, y tengo un mosquito aquí abajo O algo Que me está tocando las narices Está ahí como Lamiendo los pies O algo El mosquito Pesado ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ah Ahí hay algo No, me caigo Mierda Quería ver si había algo ahí No sé si cómo No sé cómo llegar ahí ¿Puedo utilizar mejor esto, no? ¿Los perretes? Qué guapo esto, ¿no? Estará cartografiando el terreno O algo Cargando Qué guay Es mucho más claro A dónde ir aquí Que en el original En el original Era un puto lío Hacedme caso Era un lío bestial Porque, claro Las texturas y todo Eran, pues, de la época Y resulta súper complejo Aquí está todo mucho más detallado Y es más sencillo de entender Dónde hay que ir Espera ¿Puedo utilizar algún arma? ¿Puedo utilizar esta arma contra ellos? Es que me da mucho asco, gente Quiero matarlos No quiero ninguno con vida Quiero que todos mueran Pero mueran miserablemente ¿Sabes? ¿Qué coño? ¿Ah? ¿Hay algo en el agua? Ah, una criatura de esas, ¿no? No me gustas No me gustas No me gustas Me das asco Hay una Una piraña Esa gigante Muere, coño ¿Y ese? Hay uno oculto ahí Uy, que si me caigo al agua ¿Le dan? ¿Le llegan a darle? Creo que... Creo que le dan, ¿eh? Sí que le dan Vamos que sí le dan Vamos que sí le dan Jódete Asquerosa Picha, repugnante Voy a por ella, ¿eh? Me da igual todo Son la hostia Qué bonita Qué bonita está la cueva, ¿no? Uh Podría haber ido allí ¿Puedo volver? A ver qué hay allí, gente ¡Vivo! Dios mío, vaya rebote Logro desbloqueado Centripetal Attraction ¿Qué es ese logro? A ver, un momento Mata a 20 enemigos Con el Hive Hunt Con la... Esta La... La mano colmena Ah, lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? Ok ¿Puedo enterar? Please wipe your feet ¿Qué significa wipe? Quítate los zapatos O límpiate los pies O algo así Qué bien hecho está este remake En serio Qué bien hecho está, gente Yo no sé cuántos de vosotros Habréis jugado al original Pero estaréis flipando Tanto como yo Vete, toma por culo Espero que estéis flipando Tanto como yo Te he visto, ¿eh? He fallado Es un desgraciado He fallado eso Hay más zombies De esos aquí Les escucho, ¿eh? ¿Tengo que hacer algo Con el cristal? No, no ¿Tengo que hacer algo Con este cristal? ¿Conectado está? Ah, vale ¡Conectado! Ah, mira Era con el cristal Claro, que es lo que Es lo que genera la energía Esta zona no la recuerdo Para nada Me encanta no recordarlo De verdad Yo no sé si esto es nuevo ¿Vale? Que lo han desarrollado Para Para el remake O esto estaba en el original Y no lo recuerdo Pero me encanta no recordarlo Me hace sentir Que estoy jugando Algo totalmente nuevo Que en parte es así ¿No? Es nuevo RMI Prácticamente un juego nuevo Tira de nostalgia Estas personas Estaban vivas Que hace falta un cristal De estos Wey ¿Qué pasa? De hecho la función De coger cosas No estaba en el original O sea El hecho de que yo pueda Coger un maletín Una cap Bueno, algo A ver si el juego me deja coger algo Me está dejando mal el juego No puedo coger Vale Esto creo que no estaba en el original Vale Esto es del 2 El coger cosas Esto es del Half-Life 2 Si no me equivoco System status Main power offline Ah, vale Ok Wow ¿Qué es lo que se abrió? Ah, coño Es un zombi Wow Una persona Vienen con el traje de protección Hostia Oiga, eran personas Que estaban aquí ¿Sabes? Vamos a ver No me dejes aquí encerrado ¿Eh? ¿Ese fuego? ¿Ese llamas? ¿Esa explosión a santo de qué? Como es flipa este juego, gente No queda mucho, ¿eh? Estamos ya Está en el tramo final Quedará un par de episodios Del boss Y luego el verdadero jefe final Que es la mente colmena esa Y yo diría que poco más Porque ahora hay que matar A una araña gigante Que creo que era una araña Bueno, algo así Era como una araña Y luego creo que hay que matar Al verdadero bofinal Que es la mente colmena esa Bueno, por allí nada, ¿no? Esto me cura, creo Que bonito se ve, tío Vale, pues es por aquí Un cristal Estoy intentando Subir Vale, ahora Ah, no sé cómo llegar arriba A ver, por aquí Ah, por ahí no se puede Tengo que subir ahí, gente Ah, vale Vale ¿No te caigas? Ah, vale Me hay que romperlo Para bajar la rampa Es que soy un puto genio Del mal Un retrasado Es lo que soy Vale Vale, ¿esto para qué vale? Como lo acti Está desconectado, ¿no? A ver Voy a seguir el cable Ah, vale Entiendo Creo que entiendo ¿Dónde estaba el cable? Aquí Ok, sí entiendo Lo entiendo Ok Eh, 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 eh Vale, crap Las arañitas Sonic the Bulldog Mr. Buns Speed Squid Hostia Qué bonito Este lugar Hostia Qué bonito Tío Y la música Por favor Coño Qué haces Cosas feas Muérete La música Tío Hostia ¿Sabéis lo que me recuerda a este bosque? Habéis jugado el Final Fantasy X ¿Os acordáis del bosque que estaba antes o después de la llanura de la calma? De la llanura de la calma De la llanura de los rayos ¿Cómo se llamaba ese bosque, gente? Era muy, muy parecido Donde Yuna Creo que es la primera zona donde Yuna y Tidus se besan, puede ser Que hay como un lago Y empieza ella creo que a flotar y llega Tidus y la coge, no me acuerdo Algo así ¿Cómo se llamaba esa zona? ¿Cómo se llamaba esa zona? Buah, me recuerda mucho a esa zona, eh Qué maravilla Qué bello todo Te calmas, eh, pelotuda Es como un pantano más bien esto Esto es explosivo, ¿no? Joder Joder Colega, muere Que tampoco eres tan fuerte Muere Si te digo que mueras, mueres ¿Vale? No Hemos descubierto que esto es ideal Miren cómo se pelea Miren cómo se pelea Venga Toma por culo, bicho Hay más bocas de esas ¡Ay, se hunde, se hunde, se hunde! Que me hundo, que me hundo ¿Sabes lo que te digo? Se acabó el ser buena onda, gente Se acabó el ser buena onda, ¿vale? Lo que no sé muy bien a dónde debo ir Vale Creo que, creo que lo sé Dios ¿Qué? Qué pesada Vete a la mierda ¿Esto me carga la energía infinita? Sí Me carga la forma infinita la energía Claro Es un cristal full de energía, tío ¿Qué es esto? ¡Vivo! No recuerdo esto para nada, ¿eh? Me lo juro Me siento Gandalf en Moria, tío Tengo recuerdos de este lugar ¿Será por aquí? ¡No! Ahí va Es igual, sí Ahí va ¡Qué asco, ¿no? Da todo el asco Hijo, ¿quieres subir? Ahora También me siento un poquito como en el mundo de Predator ¡Ah, que todos explotan! Estos explotan Son nuevos Eso nunca los había visto Hostia, pues Eh, llegaron bastante lejos, ¿eh? Los recolectores Mira, mira, mira Han llegado súper lejos Mira dónde estamos Han llegado muy lejos No le vi llegar Vale, hay que romper otra Otra máquina esa Al corazón Vale, esto irá aquí Y hay que encontrar un cristal ¿Dónde está el cristal? Tengo que encontrar un corazón De esos Estará por aquí, ¿no? Si no levanto No puedo pasar por ahí A ver, por ahí Toma El cristal Ah, no Esto no era Por ahí no puedo ir Gente ¿Dónde está el corazón? No sé No sé qué tengo que hacer aquí Voy a probar alguna granada ¡Coño! Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bingo! Tío, deja de soltarlo Vale Un portal nuevito Vámonos ¿Estamos en la torre de Sauron ya? Tío, es que han llegado muy lejos Los recolectores Como han llegado tan, tan lejos Ah, no Estoy aquí arriba He venido de allí Hasta aquí Hay que saltar aquí Que bien hechos Este remake, gente ¿A dónde voy? He errado el corazón ese de allí Pero no sé a dónde ir Ah, mira Amigo Gente Me está Hay algo ahí Como una Míralo Como una mariposilla O algo que me está molestando Me está volviendo loco, eh Que bien hechos Este remake Joder, lo que tarda en cargar ahora Vámonos Vámonos Ah, que hasta aquí han llegado y todo Vamos Una cápsula de munición a tope Vale Tengo camino por allí Y camino por aquí Espérate Nada, esto es para volver, ¿no? Hay que romper corazones Si están estas ramas rojas Es porque tengo que romper algún corazón Gerir el rompecorazones Izquierda y derecha, ¿no? Hay que ir por cada una de las entradas rompiendo corazones, ¿verdad? Tengo que romper un montón de ellos Lo siento, gente Lo siento, chicos Y chicas No es mi intención Pero tengo que romper corazones, ¿vale? Mira, el de ácido Atacándole a los tíos estos No estoy Os juro que no me gustan los tiravenenos estos No me gustan nada No mueren de un flechazo Vale, ¿a dónde hay que saltar ahora? ¿Hacia el chucho? Lo que aguanta, ¿no? No, ahí no era ¡Hostias! Ah, me mato No sé dónde había que saltar No me he fijado bien No estoy Vale Es que Os juro que no sé cuál es la forma más óptima De matar a esos Sin gastar tanta munición buena No estoy Lo estoy Lo he levantado la boca Hostia, son como más feos, ¿no? Siempre han sido tan feos Los tiravenenos estos Son como más feos, ¿verdad? Son como otra raza O algo así Vale, yo intuyo Que tengo que saltar Espérate Voy a hacer un quick save Mato al bobo ese Quizá aquí Vale Y de aquí Ah, tío No sé si era para allá O para el otro lado He intentado girar en el aire Y le he cagado Que flipas A ver si puedo llegar allí No he saltado, tío Me he caído Ay, Dios mío A ver Ah, yo digo que hay que saltar aquí Si no, ¿para qué? Ah Voy a grabar ahora después de matarlo A ver A ver, aquí ¿Puedo saltar hacia allí? Vale Joder La virgen Lo que me ha costado Asqueroso Muérete La fuente me cura, ¿eh? Ja, ja ¿Es un corazón? ¿Esto es un corazón? Sí, ¿no? Lo puedo darle No, no puedo darle Eh Pues ese camino está listo Me quedan Esos de allí Vale, queda por aquí Hay que seguir las ramas rojas, ¿vale? Son las que nos dictan The wave The wave, perdón Camino Do you know the wave? ¿Se acuerdan de ese meme? Do you know the wave? Joder O sea, que me van a liar Sí Tío, es esto Déjame en paz Do you know the wave? Suelta Buah, se lo han llevado No le he dado, ¿no? ¿Por qué no muere? Está muerto ya No No Quita Qué asco me das Tengo que saltar ahí Pero me van a enganchar, ¿verdad? Vale Este es el que estaba viendo por fuera No podía darle, ¿eh? De ninguna manera Queda una rama roja todavía Hacia allí Igual este capítulo es largo, ¿eh? Gente, no sé Me apetece jugar bastante Por ahí ya fui Por aquí Este es el camino que queda, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Alguien ha reventado aquí ¿Te imaginas quedarte abandonado A un planeta Extraño, tío? Esa es la única ¿Qué ha pasado? La he liado, ¿no? Esa es la única persona Varada en un planeta, tío ¿Y estas minas? O sea, estas ¿What? Dejaron puesto minas aquí ¿Están durmiendo? ¡Mira cómo hace con la patita! ¡Mira cómo hace con la patita! ¡Mira, mira! ¡Hostias! ¡Qué mal carácter tienen! ¡Qué mal despertar! Bueno, ya está todo activado, ¿no? ¿Qué pasa? Espera, va a curarme Do you know the way ¿Llego allí? Sí Sí que llego, sí Muerta ¡Coño! Eh... ¡Joder! ¡Joder! ¡Estoy trabado! ¿Por dónde es? Mira, ya basta, ¿no? Vale, igual es por ahí ¿Qué me ha dado aquí? Ah, vale Vaya gilipollas Ahogate Pues qué bonito es este lugar ¿Qué es eso? Era como el papi, ¿no? Míralo Era como el papi de todos Súper grande Se están peleando entre sí Coño, cuánta munición Igual se viene pelea ahora, ¿eh? Igual se viene movida, chavales ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es una mierda la mano esa, ¿eh? La mano colmena esta Es buena para matar algo fijo, estático Pero cuando quieres matar algo que viene por ti Es un poco mierder ¡Voy a probar esto, fíjate! Vamos a darle caña a esto Está muy OP Se gasta muy rápido Y hay poca munición de esta arma ¡Uuuh! Energía Me está flipando esta parte del juego, ¿eh? De hecho, yo recordaba a Shen Como la parte más tediosa Del original Era horrible O sea, el planeta estar horrible Pero ahora es maravilloso Oigo ¿Qué coño hay en el agua? ¿What? La piraña se ha nacido de la planta esa Muerta Qué bonito Parece que nació de la planta, ¿no? Qué raro ha sido, tío No sé si vine por este No sé si estoy ya en la torre de Sauron O me falte un poco por llegar Cargando Pero estoy avanzando muchísimo No sé cuánto quede, la verdad De todas formas Bueno, tampoco voy a hacer episodio tan largo, ¿eh? Porque tengo que grabar otros dos episodios de otro juego Tengo que jugar al Guardian Quest Y el Kingdom Rush, gente Pero no sé Tengo la sensación de que viene el boss Por Dios Joder, qué pesado ¿Por qué no puedo subir ahí? No me deja Ahora Madre de Jesucristo Así va a ser por el agua No, hombre, no es De ahí hay que saltar ahí Pero es que no me deja subir Os lo juro, ¿eh? No me deja Mira, mira Lo que le cuesta Ahora, vale Con paciencia Me quiero morir Vale Haz las cosas bien, genio No pasa nada Vale Con calmita Pantamos aquí Pantamos aquí Y Y Para allá Vale Perfecto Mírala, mírala Se desprende Qué coño ¿Qué es eso? Ah, es una persona Se la ha comido Uy, qué mal rollo Me acaba de dar Ay, qué mal rollo Me acaba de dar Bueno, yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Ya seguiremos en el siguiente episodio Quizás sea el último No lo sé Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau